El objetivo de fertilizar es trabajar sobre el paquete tecnológico de la fertilización en cuanto a la nutrición de cultivos y lo que tiene que ver con la fertilidad natural de los suelos y la conservación de los suelos que es el punto de partida de la producción agropecuaria. Este simposio lo organizamos cada dos años junto con el IPNI, esta es la edición número 13 de este simposio. Lo que está quedando claro en las primeras charlas es que tenemos que trabajar mucho sobre la eficiencia de lo que manejamos. Respecto a la aplicación de esta tecnología, Argentina está muy retrasada, obviamente ha logrado revertir una situación que era alarmante, que fue el año 2015, el año pasado se revirtió, pero todavía nos queda mucho por crecer, mucho por crecer en lo que tiene que ver con la nutrición de cultivos y mucho por crecer en lo que tiene que ver esto de manejar los ambientes, conocer cada vez más cada ambiente, conocer cada vez más que aplicamos y ser más eficientes. Por un lado, esta tecnología lo que busca es producir alimento de la mejor manera. Si la manejamos bien, es lo que nos va a permitir aumentar los volúmenes de producción, mejorar la calidad, porque la nutrición de cultivo tiene que ver con el nivel de nutrición que después ese alimento nos va a aportar a nosotros, que somos los que necesitamos consumirlo. Hoy, la relación insumo-producto, que sería la cantidad de kilos de grano que yo necesito para comprar un kilo de fertilizante, está en un valor más que razonable, incluso comparándolo con otros años. Y lo que buscamos, o lo que queremos acercar al productor es cómo analizar los números de la tecnología. La tecnología realmente ha demostrado que se paga a lo largo de los años. Incluso desde el primer año se paga, pero cuando uno logra construir ambiente a través de esta tecnología, eso es rentabilidad, rentabilidad económica y rentabilidad ambiental. Y tiene como eje el desafío de elevar la producción de Argentina, pero bajando el impacto ambiental. Todos los objetivos, en algún punto, son difíciles de alinear, porque en general las técnicas para aumentar producción generan un aumento del impacto ambiental. Y nosotros queremos, bueno, lograr los dos objetivos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque, bueno, si uno incorpora tecnología, se puede hacer. Con las tendencias actuales, en el 2050 va a haber que aumentar 70% la producción de alimentos y que esta producción se tiene que hacer prácticamente sobre los mismos suelos. Entonces es un desafío hacerlo bien, porque aumentar rendimientos, pero cuidando el ambiente. Y eso implica hacer muy eficientes el uso de todos los insumos. Eso nos va a permitir ya un salto. Ahora vamos a ver cuáles son las rotaciones ideales para cada zona de la pampa húmeda. Ideales teniendo en cuenta la mirada económica y la mirada de sustentabilidad. Bueno, partimos desde una década en la que estuvimos congelados, haciendo una agricultura a la defensiva, y en la que no se podía elegir el cultivo a realizar, porque muchas veces no tenía salida para exportación. Eso nos llevó a una agricultura que no estaba enfocada ni a ganar mercados internacionalmente, ni a mejorar la sustentabilidad del sistema, ni a mejorar la rentabilidad del mismo. Nos estamos rearmando desde ese lugar, pero tenemos mucha brecha por recorrer, porque tuvimos 10 años sin incorporar estas nuevas tecnologías. Tenemos un stock de conocimientos, el uso de azufre, el uso de zinc, que están subutilizados, la agricultura por ambientes que están subutilizados, que deberíamos ponernos como objetivo para en 4 años que sean masivos, como deberían ser. Eso desde el punto de vista solo de los nutrientes. Hay otras tecnologías que están también para ser explotadas al 100%. Y esa es nuestra parte del trabajo. Hay otros que van a tener que hacer caminos, silos y puertos, y ya lo están haciendo, para exportar esas producciones y colocarlas en los mercados internacionales. Y en la medida que logremos una mejor comunicación entre todos los eslabones, yo creo que tenemos más chance de ser exitosos.